Hola Gloria, es Gloria, hola Gloria, hola los niños, hola tecos y chicas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, viento, alto el viento, está lloviendo, está nevando, está nublado, está nublado, hay tormenta, hay tormenta Salta, 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 excelente, salta como un boneco Es muy difícil para el trabajo. Esta volando. Esta volando. Excelente. Es snowing. Esta volando. Esta negando. Excelente. Es hot. Hace el calor. Las orejas. Las orejas. Y es excelente. Como estas. Como estas. Manos arriba. Manos arriba. Manos de paz. Manos de paz. Hola, hola, hola amiga. Hoy será una tarde bonita. Hola, hola, hola amiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Stay safe. It might be safe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.